Bienvenidos Pixels, aro aquí con ustedes y nos encontramos de vuelta en la tierra media prácticamente he estado jugando fuera de cámaras, ya estuve haciendo algunas misiones, purificamos algunas torres y obviamente también subimos de nivel, aprendimos habilidades, tenemos nuevo equipo que si son observadores se puede notar, eso me gustó cada vez que obtenemos una pieza de equipo, de hecho se nota, cambia, pueden ver que ahora mi daga es dorada y ya somos un poco más poderosos a raíz de nuestra unión con el fantasma, el día de hoy vamos a seguir con la misión principal que se encuentra aquí, Sombras del Pasado, descubre el almacén antiguo de Celebrimbor y explora los recuerdos de sus batallas pasadas con Sauron, Celebrimbor por ese nombre es algo confuso, esa es la plática entre nosotros, vamos a llamarle a ver, 100% Pixels parecidísimo a Assassin's Creed, forma de juego, aquí no son como atalayas que hay que descubrir, son torres que hay que purificar, también tenemos el modo literal de sigilo, podemos estar peleando pues con todo, hemos aprendido como diferentes poderes, diferentes decapitaciones, uso de magia, bueno no de magia sino de los, vamos a decir poderes de nuestro fantasma, vamos a dirigirnos entonces a este lugar, ya también maté como 1500 guardias y siguen apareciendo y cada vez que te derrotan aparece uno nuevo y entonces ese es un cuento de nunca acabar, así que supongo que tendremos que seguir con la historia principal, ok, vamos a ver, Sombras del Pasado comenzar, encuentra los túmulos antiguos, ok, ah ok ahí están marcados, 400 pies, pero a poco va a estar aquí como en el acantilado o qué, ah sí, de hecho tenemos que bajar, ok, aquí no hay, no hay Sauron, y por qué encontramos un cúmulo tan especial, a ver qué vamos a ver, órale, en poder fantasma descubrimos esta zona, me parecía en esa escena como al príncipe encantador, jajaja, enterramos a nuestros muertos en túmulos como estos, ok, nuestros mejores guerreros se encuentran aquí, protegidos por nuestra poderosa magia, y usábamos nuestras artes para atraer las virtudes de los elfos mientras marchábamos, uy, qué nice, puros antepasados, y también el anillo único, sí, y con él forjé un ejército, dirigí el ataque contra Sauron, órale, qué fregón, o sea que este fue de los primeros, ay, güey, qué locura de escena, en enfrentarse a Sauron, acumula furia al matar enemigos, cuando tu furia está al máximo presiona L3 y R3 para desatar ira élfica, durante ira élfica presiona cuadrado repetidamente para matar a los soldados orcos, apunta hacia un capitán enemigo con L, y luego mantén presionado cuadrado para infligir gran daño, ok, ahora estamos jugando entonces con un elfo, este güey, sí es fregón, supongo que este tipo de peleas vamos a llegar más adelante, y qué pasa si dejo cuadrado picado, ¿se puede aquí? Nice. Este es como un mega peleador, todavía no llegamos a este nivel, aún. ¡Ajá! Súper rápido el güey. Desata el poder del anillo único, presiona... A ver... ¡Wah! Mantén presionado para ejecutar enemigos durante el poder élfico, o la ira élfica. Oye, quiero que me den a un jugador elfo definitivamente. ¡Hum! ¡Wow! ¿Y luego qué fue lo que pasó? No entiendo. ¿What? ¿El anillo lo traicionó? ¡Adiós! El nuevo anillo. Nuestro anillo. No ha sido corrompido por su sombra. Es perfecto. Ok. Lo tenemos que recuperar pronto. Completa misiones sombras del pasado para revivir la historia de la primera guerra por Mordor entre Celebrimbor y el Señor Oscuro. Completa todas las misiones para obtener un arma a la runa del Señor de la Luz. O un martillo Señor de la Luz. Está perdido por ahora, pero aún podemos obtener la palantial. Entonces iremos al gran salón. ¿Y aquí? Tal vez pueda ayudarnos. Nueva entrada. Ah, ok. Se va haciendo como un diario. Puerta de Ithildin. Esta puerta está bloqueada por una inscripción de Ithildin. Encuentra los Ithildin perdidos que están esparcidos por la región. De hecho, en las torres que yo hice fuera de cámara se supone que ya encontré todas las escrituras. Ya deberíamos poder abrir esto. A menos que tengan que ser absolutamente todos los del mapa. En la tierra de Mordor donde yacen las sombras elevamos estandartes y redoblamos tambores. Ahí está. Nuestro ritmo es rápido. Nuestro semblante funesto. ¿Qué nos hará en esta tierra? Y aquí me iré a por ruina. Vale. Lo logramos. Ábrete, sésamo. Estandartes y redoblamos tambores. Nuestro ritmo es rápido. Nuestro semblante funesto. ¿Quién usará en esta tierra oscura y encantada? Resistir la llama justo de la furia. A ver, vamos a ver este equipo. Equipo legendario. Las armas y armaduras legendarias son los objetos más poderosos en Mordor. Las propiedades especiales de un objeto legendario se activan de forma inmediata. A ver. ¿Qué es sería? Ahora sería... Armadura del Señor de la Luz. Recluta un tanque de nivel 20 o mayor. ¡Wow! Ahí pueden ver que cambió. ¿Y este último icono qué es? Bonificación de conjunto. ¡Ah, ok! Parece ser que dependiendo el setup o el equipo que traigas, es como el beneficio que podrías obtener. ¡Órale! Voltea así como de telenovela, ¿no? ¡José Miguel! De hecho, amigos, creo que hay algún punto... Creo que es aquí en personaje. No. Aquí podemos aprender las habilidades que de hecho ya tenemos estas que pueden ver en blanco brillante, por así decirlo. Esta se acaba de abrir en historia. Prácticamente las amarillas se abren con la historia. Cada muerte otorga energía de furia. Cuando la furia esté al máximo, presiona L3 y R3. Ya lo vamos a poder utilizar. Ya también podemos controlar... Graus. Que son estos gigantones. Y rabia bestial. Que son estos como perros. En modo espectro ya podemos utilizar dagas. Y podemos ahora aprender luz élfica. Que básicamente es esta explosión. A distancia. Podemos literal atacar fogatas para causar incendio. O disparar. O aprender más bien disparar a los pies para que se inmovilicen los enemigos. En depredador. Mejora de carrera espectral. Presiona X en sigilo para cruzar distancias cortas. Que es lo que hemos visto al inicio del video. Y en cuanto a combate refiere tenemos ejecución. Cuando tu potencia esté cargada al máximo. Apunta a un enemigo con L. Y presiona triángulo más círculo para ejecutarlo. Bueno. Ya tenemos la pieza de equipo de esta sección del mapa. Antes de seguir con la siguiente misión de historia amigos. Lo que vamos a hacer es checar como una memoria de... Ella la araña. Ahí está. Vean nada más que chido cuando activamos los poderes de agilidad. Venga. Wow. Que Spider-Man ni que nada. ¿Dónde está la inscripción de ella? Allá abajo. Ok. Es una memoria. Revela el recuerdo de ella a la araña. Tenemos como que hacer una foto, ¿no? Así debe ser más o menos. Ahí está. Wow. Es como solo un fragmento. Un segundo. Como su madre Ungurriant. Ella la araña. Es una aliada peligrosa. Una aliada. Aliada peligrosa. Llamar Montura. Presiona para invocar a un Caragor dominado. Presiona la flechita izquierda para ordenar a tu Caragor que ataque a los enemigos seleccionados. Mantén presionado para dejarlo ir. A ver. Wow. Montar. ¡Qué chido! Presiona para atacar y obtener potencia. Presiona para devorar a un enemigo. Presiona Triángulo y Círculo para ejecutar. Cuadrado y X para aullar. E invocar otros cargos. También puede ir en sigilo. Mantén presionado para entrar en sigilo. Mantén R2 y Cuadrado para matar con sigilo. Wow. ¿Y a poco puedo atacar guardias? ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Ja, ja! No, pues este guardiano guerrero, lo que haya sido, me duró nada. Draco murió. Nos vengamos de él. Ok. Martillo del enemigo. Inventario. Podríamos cambiar arco por martillo. 27% de probabilidad de que un tiro a la cabeza envenene a los enemigos. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿puedo seguir usando mi arco? No, no, no. Es como el... Como el martillo de Thor. Ya vimos todo lo que aprendimos. Vámonos hacia la misión principal entonces, amigos. ¡Oh! Ahí está. Uy, este era otro guerrero. ¡Scoon! ¡Ah, le gustan las rimas y todo! Bus del hachazo ¿Y este wey qué? Nuevo enemigo salvaje Los salvajes contraatacan los ataques normales desde el frente Atúrdenlos con círculo antes de atacar o golpearlos por atrás Oye, ¿pero estos gandallas qué? Bueno, lo bueno es que es de nivel 6, ¿eh? ¡No! ¡Ay, wey! ¡Joder! ¡Wow! ¡Esa arma está súper loca! Me dejaron muy herido ¡Muévete! ¡Oh, oh! ¡No! No nos vamos a dejar ¡Ahí está! Asesino de Tarkos también ¡Qué gandallas, eh! ¡Ahí está, perros! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustó, me gustó! ¡Ahí está! ¡Fury Elfica! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Ya nada más me queda este, wey! ¡Toma, perro! ¡Ya se enfureció aquel cabrón! ¡No! ¡No! ¡Uah! ¡Llegaron a ayudarme! ¡Ja, ja! ¡No, pues ahora sí! ¡Muchas gracias, brother! Déjame, me llevo esto ¡Oye, eso estuvo muy épico, ¿no? ¡Me salvó la vida, literal! ¡Listo! ¡Listo! Ok, aquí parece ser que hay gente buena Esta es misión principal ¡Wah! Seguramente me voy a volver a encontrar a mi... Solo nos llevaremos lo más valioso Tomaremos todo Idril Necesitamos sacrificar muchas cosas No sacrificaré nuestro pasado Ante el miedo Hasta el eco del edificio se escucha ¡Alto! ¿Quién eres? Varanor Este es el Montaras Del que te hablé ¿Elo? ¿Elo? Tomaste sangre por Mina Sithil No conocemos tu nombre Talion Gondor te lo agradece, Talion Necesitamos guerreros en la puerta No, los Urux buscan la Palantir Y no se detendrán hasta conseguirla ¿Dónde está? Mi padre la escondió No podrán protegerla de esa forma Los Urux destrozarán esta ciudad para encontrarla Son tiempos de absoluto tormento Pero jamás nos rendiremos Y no caeremos No se es cerca Ya vas a caer Esto no se escucha bien, ¿no? ¿Y ahora? ¡Debo defender la puerta! Ok Pues creo que empieza la guerra, amigos Defiende la puerta Órale Uy, 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 uy Están ya del otro lado Venga Ahí está A ver, vamos a ver Bueno, ya por lo menos no estamos tan pedorros, ¿no? Venga, venga Eso fue solo el inicio Habrá más Tenemos que averiguar Con qué estamos tratando Pues unas catapultas Mínimo Sigue a Idril Órale, Idril Pues apresúrate Cuidado Cuidado Salte del círculo O bueno Órale La ciudad La ciudad ya no puede soportar más Veré cargo de las bestias de asedio Ok Las bestias de asedio Son Nuestro target Podría resultar interesante Ok ¿Explosivos? ¿Qué explosivos? Ah, ya vi ¿Cuáles? Esos explosivos Monta a la bestia ¿En serio? ¿A poco yo puedo hacer eso? Dominar y montar a la bestia de asedio A ver Literal, sí No manches Ok, para tirar Ok Ok Wow Ve cómo salen volando Otra bestia de asedio A la vista ¿Y le puedo dar con esta? A ver Va de nuevo Sí Fuerzas de asalto Pero pues ¿Cómo? A ver Aquí en la Aquí en la encrucijada ¡Ahí está! Desmontar y matar a la bestia Lo siento bestia Ya no te necesito ¿Por qué se hizo polvo? Habilidad desbloqueada Paso de sombras Presiona X Al saltar Para dar un salto doble Te permite cubrir espacios más amplios O cambiar de dirección Durante los saltos También puedes usarlo Después de saltar De una saliente Que chido Wey Ya vi dónde está la siguiente Vale Vamos a acercarnos Y la vamos a poseer Más atacantes Estas hordas No tienen fin Los ejércitos de Sauron Han crecido demasiado No será posible Derrotarlos De la manera tradicional Pero así sí Tenemos que deshacernos De estos también Destruye las fuerzas De asalto Uy Ahí van un montón A ver Ahí está 40 Y ahora tenemos La bestia de asedio De allá Con dos de estos Se muere Ok Desmontar Y pues también La tenemos que matar Ni modo Cumplió su deber ¿Qué fue? A ellos no les basta Con destruirnos Quieren borrar Nuestra historia Le rompieron Sus estatuitas Al menos no tienen La piedra vidente Las puertas Resisten ¿Qué piedra vidente? Estas reliquias Serán mi vida Mi padre tenía razón Debemos salvar Lo que podamos Y marcharnos Tienes un arma Tienes un arma Muy valiosa La piedra vidente Te entrega la visión Sobre tu enemigo Úsala Es muy peligroso La palantir Envenena la mente Nadie puede resistir No quieren usar nada Yo sí Muchos antes que tú Han dicho lo mismo No, yo sí puedo Ya estoy muerto Bueno, medio muerto Fracasaré como ellos Pero si no me equivoco Se hará la diferencia Así que dámela Ya, hombre Encontraré a mi padre Y le diré Vale Trato hecho Deal Te hará cumplir Con tu juramento Montaraz Pues muy bien Pixels Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Espero que estén disfrutando Mucho de este juego No olviden dejarme Sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos En la siguiente ¡Suscríbete al canal!